Presidente Andrés Manuel López Obrador, compañeras y compañeros, el 2 de octubre del año 2011 tuve el honor de tomar la palabra a nombre de los jóvenes que se sumaban a nuestro movimiento. Era la Asamblea Constitutiva en el Auditorio Nacional. Hoy, 12 años después, con la misma emoción nos encontramos aquí, en el escenario de las grandes transformaciones, la Plaza de la Constitución, el Zócalo de la República. Han sido por lo menos 63 ocasiones en las que personas de todas las edades, de todas las culturas, de todos los rincones de México, hemos acudido al llamado del hoy presidente. Han sido miles de plazas públicas en todos los municipios del país, donde aún se escucha el eco de las causas justas que hemos defendido. Se escuchan los ecos del voto por voto y de las adelitas por la defensa del petróleo. Desde la protesta de 1991 por el fraude en Cárdenas, Tabasco, hasta la celebración del pasado 18 de marzo por la soberanía energética, hay algo que permanece con el paso del tiempo. El valor de un movimiento honesto, la congruencia y valentía por no cansarse y no dejarse vencer, pero también la juventud de quienes han acompañado este movimiento. Porque eran jóvenes los que caminaron cientos de kilómetros en el éxodo por la democracia. Jóvenes trabajadores de Pemex reclamaron lo que por su derecho correspondía. Los indignados con el desafuero, los resistentes en los 47 días del plantón, y eran jóvenes la mayoría de esa inmensa ola humana, alegre e incansable que marchó durante seis horas el pasado 27 de noviembre. ¿Qué distinto era el escenario en aquel 2011 cuando nuestra organización tomaba forma? El panorama era asombrío. Un despojo constante del patrimonio nacional, una colusión entre el gobierno y los negocios y un eterno olvido hacia los jóvenes. Jóvenes obligados a migrar sin oportunidades de estudiar, como reserva de la delincuencia sin trabajo o con trabajos precarios, desvinculados de su tierra, de su cultura, de su identidad. Jóvenes que se sentían excluidos en su propio país. Pero la inconformidad de los eternos excluidos, de los que hemos dejado atrás, no significó inacción. No lograron que se apagara la llama de la esperanza. Y sí, en 2018, dos de cada tres votos jóvenes optaron por la transformación y sumaron al triunfo que hoy estamos celebrando. Es el triunfo político de un movimiento, sí. El triunfo electoral de un partido también, pero sobre todas las cosas. Es el triunfo de todas y todos nosotros. El triunfo de miles que dejaron de emigrar para sembrar vidas en sus tierras. El triunfo de millones que viven su diversidad cultural con orgullo y dignidad. El triunfo de jóvenes que hoy tienen oportunidades de empleo que les permite construir su futuro. El triunfo de estudiantes de escasos recursos, pero no de escasas opciones para seguir en la escuela. El triunfo de jóvenes que pueden creer, pensar, amar con libertad. Este es el triunfo del pueblo. Jóvenes y valientes las enfermeras y los doctores que enfrentaron la pandemia. Jóvenes y orgullosos los que se suman a la Guardia Nacional. Jóvenes y audaces las ingenieras, los obreros que construyen el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Ese es el relevo generacional. El relevo que asume su papel protagónico en esta historia. Y eso es lo que les molesta a las minorías que se sentían dueñas del país. Las minorías que se molestaron porque una mujer indígena encabezara los esfuerzos contra la discriminación. Las mismas que no podían creer que a través de una tómbola, una ama de casa, una locataria del mercado o una maestra pudiera representarnos dignamente en el Congreso de la Unión. Los que han insistido con su racismo, con su clasismo y con su misoginia. Siempre habrá pensamiento conservador que quiera volver al pasado. Pero la revolución de las conciencias no permite marcha atrás. La gobernabilidad democrática del país se garantiza cuando se escucha a todas y a todos. Cuando se gobierna para todos, pero se da prioridad a los más débiles. La gobernabilidad democrática es constructora de paz y protectora de libertades. Es aquella que permite que construyamos un país más justo. Y hoy vivimos en un México verdaderamente democrático. En 457 días habrá de concluir una, la primera etapa del proceso de transformación. Pero eso no significa un descenso, al contrario. Estamos comenzando el momento estelar de la cuarta transformación. El movimiento final del Huapango de Moncayo es el más electrizante. El Viva México último es el que se escucha con más emoción. Y hoy cumplimos cinco años de aquel día en que llenamos las calles de alegría. Y aquí seguimos. Como dice la canción de Grupo Frontera, la transformación no se va, no se va, no se va. Muchas gracias. Grupo Frontera